Damos la bienvenida a todas las comunidades presentes aquí a nuestra novena en el séptimo día de la pregrinación de nuestra madre Guadalupe. En la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, la fiesta de nuestra madre y al mismo tiempo nuestra fiesta, yo los invito a reconocer nuestras cultas. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Lazaret. A una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está con ti. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a la luz a un hijo y le encontrarás por nombre Jesús. Él será grande y se llamará, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás hacer eso? Puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te jubilará con sus hombros. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y lleva en el sexto mes, la que llamaban Esté, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplanse en mí lo que me has dicho. Palabra del Señor. Gloria a Él, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. ¿A quién le echa la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿A quién le echa la culpa? Adán. A Eva, ¿verdad? ¿Y a quién se la echa Eva? La serpiente, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto? ¿Verdad que sí? Les digo una cosa, pues fíjense que no. Adán no le echa la culpa a Eva. Si lo leemos bien, si lo leemos bien, fíjense bien lo que dice. Ve lo que dice Adán. ¿Quién te ha dicho que estaba de nudo? Le pregunta Dios a Adán. ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? Respondió Adán. La mujer que me dices por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. ¿A quién le echa la culpa a Adán? A Dios. La mujer que me dices, la mujer que me dices, Adán no es culpable. El culpable es Dios. ¿A quién le echa la culpa Eva? A la serpiente. Eva no es culpable. ¿Quién es la culpable? La serpiente. Nos vamos a dar dos cosas importantes. Primero, en este episodio, nos enseña o nos dice que nunca nosotros tenemos la culpa. ¿Quién la tiene? Otra persona. Yo no. Adán y Eva aquí, tan fácil que hubiera sido para Adán decir, discúlpame señor, es cierto, tú me dijiste que no comiera, mi mujer Eva me dio a comer. No le haga nada a ella. Yo acepté, yo acepté. Bueno, no le haga nada a ella. Pero Adán, en vez de aceptar su culpa, se la echa a alguien más. Eva, en vez de echar, de aceptar la culpa, se la echa a la serpiente. Y la serpiente, le digo una cosa, fue tentación, pero no fue pecado. Que no soñe, donde esperan ahi, después de aceptar la culpa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hey, no, no, no! Dios me da nadie! Que no me da nadie, sin ti, el fuego. ¡Hey! ... Póngame Señor con tu Espíritu, póngame, póngame Señor con tu Espíritu, póngame, póngame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Señor con tu Espíritu, póngame 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 Señor con tu Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que aún hay llena de alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Imploramos Señor tu misericordia para que estos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos preparen a la fiesta que se acerca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con usted. Podemos ir en paz. Muchas gracias a Dios. Desde el cielo me goza a bañar, desde el cielo me goza a bañar. La agua, la luz, 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 la luz Demasiadonía, demasiadonía, demasiadonía todo el aragua. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Y acércose luego al oír cantar. Buenas tardes con todas las comunidades presentes. Primeramente le doy gracias a Dios por habernos permitido este día y por habernos permitido estar reunidos aquí en el sexto día de la novena de la Virgen. Y los invito a que sigan participando en esta peregrinación. Y también agradezco a todas las personas que han participado en todas estas noches. Y gracias a las personas que se han preparado para bautizar aquí. Y bueno, pues, gracias, gracias por todo. Y los invito a la clausura que es el domingo en el Zapote. Que sigamos participando. Y tenemos un pequeño compartir al final de la mesa. Bueno, gracias.